Stories es un cortometraje que hemos realizado en 48 horas, desde las 7 de la tarde del viernes 10 de enero de 2020 hasta las 7 de la tarde de ese mismo domingo día 12. En ese periodo hemos escrito el guión, planificado y ejecutado el rodaje y realizado la postproducción completa, incluido el montaje de vídeo, efectos digitales y música. Es el cuarto proyecto que realizamos en estas condiciones, después de The Ultimate Weapon, Thimbleheart y Abitude. Esta vez lo hemos hecho para el concurso internacional World Film Challenge. No todo el mundo puede participar en el World Film Challenge, solo aquellos que hayan quedado entre los tres primeros puestos de su ciudad en el concurso anterior, que por suerte es nuestro caso. Después de que Sandra Caballero imprimiese los documentos de producción, cité al equipo de guionistas para que estuviera en mi casa el viernes a las 6 de la tarde, una hora antes de que nos dieran los parámetros del corto a través de email, para practicar un poco de improvisación teatral y así estar preparados para hacer el brainstorming y la creación del guión y el plan de rodaje para el día siguiente. Y así, a las 9 de la mañana del día siguiente, nos encontramos en una parada de taxis de Alcoventas. Aquí entra en acción Carlota Bermúdez, que estuvo haciendo la mayoría de fotos que podéis ver en este making of, así como la versión inicial de este texto que estoy leyendo en estos momentos. Carlota se encargó de explicar a uno de los taxistas que estábamos haciendo un corto y que si no le importaba que sacáramos algunas tomas de su taxi. Amablemente, el taxista, que por casualidad resultó que era también actor, no solo accedió, sino que se negó a cobrarnos nada. Aquí tenemos al ayudante de dirección, Charo Blanco, haciendo las veces de claquetista, mientras producción, que saldrá caballero, a la sazón, mi mujer espera pacientemente hasta que se la necesite. Y nos vamos hacia la segunda localización, dividiéndonos en dos coches. No, no cogemos un taxi, pero sí que simulamos el interior de uno grabando los interiores de mi humilde Citroën C3. Cabe resaltar el gran trabajo de Jesús Maroto, nuestro técnico de sonido, al que quizá hayáis visto en mi canal durante la retrospectiva de Destino Final. Lo mejor de esta escena y de la siguiente son los actores secundarios. Son hijos en la vida real de la talentosa y entusiasta Anastasia Mara, nuestra actriz principal, no solo de este corto, sino también de los dos anteriores. Esta última escena con los niños la dirigió Charo Blanco mientras yo me afeitaba la barba para mi siguiente aparición. Y nos volvimos afuera para el coche. Aquí vemos al departamento de peluquería y vestuario trabajando orduamente para sacar lo mejor de los actores, el hombre de negro, la mujer de negro y el alienígena, que interpretó directamente nuestro técnico de sonido para comprobar de primera mano que se nos oyera desde dentro del vehículo. Después nos fuimos al interior del garaje para grabar un plano secuencia. Un homenaje a James Bond, que es una mezcla de las escenas de tortura de Goldfinger y Casino Royal, a la que, por qué no decirlo, le hemos metido un poquito de hostel con todas estas herramientas macabras. Al ser un plano secuencia fue probablemente el que más tiempo nos llevó a ensayar, tanto desde los movimientos de cámara, la captura de sonido sin que se viera el sonidista como el ensayo de las actrices. Aquí ayudó mucho Anastasia Mara para que tanto Charo como Carlota pronunciaran correctamente el inglés con acento británico por un lado y con acento alemán por el otro. También cabe resaltar el gran trabajo de iluminación del genial director de fotografía Andrés Díaz Guerrero. Era la primera vez que trabajaba con él y quedé francamente contento. Quiero volver a repetir con él. Y otro con el que quiero volver a repetir es con Gabriel Fernando Álvarez, quien mientras que hacíamos todo esto ya estaba trabajando desde su casa, componiendo la música y generando efectos de sonido que podríamos utilizar durante la postproducción. Me encantó la música que nos compuso ese fin de semana para el corto y especialmente la que se oye durante esta escena. Y esta otra, homenaje a Jungla de Cristal, la grabamos aquí, en el tobogán de un parque infantil. Luego nos fuimos a casa de mis padres a grabar la escena de la consulta en el psicólogo y aquí me hace ilusión que podamos ver un busto de mi abuelo y un cuadro de mi bisabuela. Aquí estoy ejerciendo de dictador, quiero decir de director, dando instrucciones a la actriz. Oh, me he dado cuenta de que me grababan y disimulo, pero la cara de la actriz, bueno, ya nada, la he coaccionado para que sonría. Vale, ahora viene la serie de escenas más importante, aquella protagonizada por Carmen Navarro, actriz de teatro de 91 años que llevaba 20 sin pisar un escenario. La idea de invitarla para este corto sobre el salto generacional fue de su nieta, Charo Blanco, coionista y ayudante de dirección. Adivinad dónde estoy, ya me he ido. Esta es Bir Ibáñez, la script con la que ya había trabajado en Thimbleheart y que me ha facilitado los vídeos que podéis ver en este Mickey Mouse. Pero volviendo a nuestra nonagenaria actriz, decidimos el día anterior que dijera sus frases en español, aunque el corto estuviera mayoritariamente en inglés. Es algo que hemos visto en muchas telenovelas, un personaje hablando en inglés, a otro que le responde en español y se entienden perfectamente como si ambos estuvieran hablando en el mismo idioma. Pero sí que queríamos que dijera una frase en inglés. Wait, I've changed my mind. Era uno de los parámetros obligatorios del corto. Ya la habíamos utilizado durante la escena de James Bond, pero nos parecía importante que se repitiera en inglés aquí, porque era una manera de cerrar el corto muy bonita. Conseguir que dijera la frase correctamente nos llevó casi tanto tiempo como el plano secuencia de antes. Mil gracias por su paciencia, tanto a ella como a su nieta. Vale. Y después de esa frase, después de esa frase, tienes que decir algo en español. Después del my mind, tienes que decir cuéntame otra. Y ya está, se acabó el rodaje, pero no así el corto, ya que ahora empezaba el trabajo de postproducción, en el que me ayudó inmensamente David Díaz, aunque se nos olvidó hacernos fotos de esa parte del proceso. A este concurso se han presentado 40 equipos de todas las partes del mundo. Somos los representantes de España y dentro de unos días nos dirán si hemos quedado o no de los 15 primeros. Deseadnos suerte.